Te regalé mi ausencia, porque ya todo estaba perdido, mi presencia te indignaba, te regalé mi olvido, porque pude descubrir que ya no era parte de ti, te regalé la libertad, esa que tanto anhelabas y me reclamabas, mis recuerdos no se empañan con tu presencia, ni con tu ausencia se amarga mi ser, mis labios no pronuncian tu nombre, ni mis ojos arden por volverte a ver, mis recuerdos ya no encajan con el pasado, ni me preocupo por lo que pudiera perder, te regalé el camino, ese que tanto veías más allá, en el cual no estoy presente, me hice ausente, porque para ti yo no era nada, al igual que las veces que te busqué y no estabas, te regalé un recuerdo, ese al que quisiste pasar, como algo que se fue y no volverás jamás.